con metformina, insulina, con lo que se esté tratando, ok? Si es negado, nada más van a poner diabetes mellitus, negado, ok? ¿Puedes dar uno para atrás? Les voy a compartir un formato, este, el lunes, espero subírselos al E42, les voy a hacer un manual de cómo hacer la historia clínica, ok? Cómo ir rellenando cada uno de los espacios y un formato en blanco de historia clínica para que hagan sus historias clínicas, ok? Entonces van a tener el manual de llenado y el formato en blanco para que lo hagan. Por ejemplo, padecimientos congénitos, ustedes no ponen padecimientos congénitos negados, ok? O sea, solamente se pone en caso de que sea, de que tenga algún antecedente. Igual antecedentes de enfermedades de la infancia, enfermedades de la edad adulta, quirúrgicos sí siempre se ponen, antecedentes quirúrgicos negados, si no presenta, este, ninguna patología, si no ha presentado ninguna cirugía, si la ha presentado ponen en el listado, ok? Alergias, también siempre hay que poner negados o las alergias que presente. Traumáticos, hospitalizaciones y transfusiones, eso sí se pone negado o la lista que tenga. Ahora sí, dale al siguiente. Entonces, de los antecedentes personales patológicos, la más importante van a ser las enfermedades crónico-degenerativas, por el medio en el que nos encontramos, porque en México somos el nivel número uno de obesidad, porque somos el número uno a nivel mundial de diabetes. Entonces, siempre, estas patologías son importantes de que pongamos, indagar si la presenta o si no la presenta. Si no la presenta, siempre hay que poner negado. Si la presenta, esa es la manera de ponerse. Diabetes mellitus, diagnosticado a CX número de años, en tratamiento con. Luego, hipertensión arterial igual, negada o diagnosticado a CX número de años, en tratamiento con. Cardiopatía, hay que presentar, hay que anotar si el paciente presenta alguna cardiopatía, ya sea isquémica, que haya sufrido algún infarto, que tenga una angina, alguna patología valvular o que tenga insuficiencia cardíaca diagnosticada. Si es negado, pues nada más ponen cardiopatía negada. Si es diagnosticada, si tiene alguna cardiopatía, si hay que especificar qué tipo de cardiopatía presenta, diagnosticado hace X número de años, en tratamiento con. Dislipidemia, igual, lo mismo, negada o diagnosticada. Insuficiencia renal crónica, diagnosticada o negada o diagnosticada. ¿Ok? Y, también súper importante, en los antecedentes personales patológicos, ven que en la enfermedad crónico-degenerativa siempre es el tratamiento con, y se anota el tratamiento médico que presenta. Pero aparte, hay que preguntarle al paciente si presenta, si toma algún medicamento. ¿Ok? A veces usted le va a decir al paciente, este, presenta, padece depresión alta, y el paciente le va a decir, no. Y luego usted, y luego usted le pregunta, ¿qué medicamentos toma? Y el paciente le va a decir, los saltan, este, cada 12 horas. Entonces, usted, entonces ahí ustedes se dan cuenta que el paciente tiene, este, hipertensión. O a veces a usted le van a preguntar, señora, ¿padece diabetes? Y la señora, no. Y luego cuando le preguntas, ¿qué medicamentos consume? Ah, pues tomo metformina y me inyecto insulina. Entonces, siempre hay que preguntar, ¿qué medicamentos consume? Porque a veces ni siquiera el paciente sabe específicamente qué enfermedades tiene. Y, también, aunque ya pusieron acá metformina, insulina, o lo que esté tomando, si ya lo pusieron acá, ya no es necesario escribirlo en la lista de medicamentos. Pero hay pacientes, hay personas, que aunque no padece ninguna patología, toman medicamentos regularmente, ¿ok? Como los medicamentos, este, por decir, no sé, o alguna benzodiazepina, o que consumen paracetamol o aspirina para el dolor de cabeza, sobre todo el consumo de AINES, es muy importante. Los pacientes que consumen AINES les desencadena toda una serie de patologías. Desde enfermedad ulceropéptica, que es este, ulceras gastrotubodenales, o también que pueden llegar a presentar insuficiencia renal. Lo mismo con el paracetamol. Hay pacientes que tienen la costumbre, sobre todo ya pacientes mayores, que andan cansados y les duele las rodillas, o les duele el tobillo, o les duele la columna, y se la vienen pasando para, tomando paracetamol. Y entonces llega el paciente, presenta insuficiencia hepática, presenta cirrosis, ustedes se indagan y ven que el paciente nunca tomó, y entonces ustedes dicen, ¿de dónde salió esa cirrosis? O de dónde salió esa insuficiencia hepática, y resulta que el paciente tiene consumo crónico de paracetamol, y entonces desarrolla la insuficiencia hepática o cirrosis medicamentosa. Entonces, por eso es importante siempre indagar, aparte de los medicamentos que toman para sus patologías crónicas, indagar qué medicamentos consume. Ahora vamos con la parte fuerte, ¿ok? Ya saben, ya conocen a su paciente, ya tienen su fecha de identificación, ya tienen toda su lista de antecedentes, antecedentes heredofamiliares, antecedentes socioeconómicos, antecedentes personales no patológicos, antecedentes ginecobstétricos, luego antecedentes personales patológicos. Ya lo conocen, ya conocen todos los antecedentes, ahora viene lo importante, ¿ok? ¿Por qué el paciente se presentó a su consultorio? ¿Por qué el paciente se presentó a la sala de urgencias? ¿Por qué el paciente se presentó al hospital? El motivo de consulta, ¿ok? Ustedes tienen que aprender a, siempre la pregunta es, hola, buenos días, mi nombre es el doctor López, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Por qué motivo viene a consulta? Ahí, la primera, la parte, tanto en la nota médica como en la historia clínica, el motivo de consulta suele ser uno o máximo dos motivos de consulta, ¿ok? Siempre se escribe en la manera y con las palabras que lo expresa el paciente, ¿ok? Tal como, vengo por dolor de cabeza, vengo por diarrea, vengo por escurrimiento nasal. Ahora, fíjense, si el paciente le dice, vengo por dolor de panza, pues se ve medio feo que anoten este, dolor de panza en su historia clínica. Entonces, ustedes le ponen dolor de estómago, ¿ok? O que les diga, vengo por vasca, que ustedes le preguntan, este, ¿no saben qué es vasca? Bueno, aquí, yo nunca sabía hasta que se ha trabajado aquí en la región cítricola, los pacientes aquí en la región cítricola, en lugar de vómito, dicen vasca. Entonces, cuando usted le pregunta, ¿en qué le puedo ayudar? No, hombre, vengo porque traigo bastante vasca. Y uno se queda como... ¿Qué? Entonces, igual, en su historia clínica, pues no le van a poner vasca, ¿ok? Lo van a poner, lo van a poner este, vómito. ¿Cuál sería el término médico para vómito? ¿El mes? Entonces, el motivo de consulta siempre es, o sea, en teoría, debe de ser en la manera y en las palabras que lo expresa el paciente, ¿ok? Pero en términos, puede ser, no deben de poner el término médico, pero deben de poner términos que todo el mundo entienda, ¿ok? No le pongan dolor de panza o vasca o terminología que los pacientes utilizan. Hay que poner el término, no en términos médicos, pero en términos que todos entiendan, ¿ok? Entonces, motivo de consulta siempre va a ser nada más eso, motivo de consulta, dos puntos, y van a poner uno o dos motivos de consulta, ¿ok? Nada más, en su historia clínica es el problema, siempre es una o dos, y nada más va a ser de dos a tres palabras, diarrea, dolor de cabeza, dolor de rodilla, debilidad, cansancio, por el motivo que venga el paciente, ¿ok? Luego, el corazón de la historia clínica, el padecimiento actual, ¿ok? ¿Qué es el padecimiento actual? Es la descripción de cada uno de los signos y los síntomas que presenta el paciente y su progresión, ¿ok? Entonces, el paciente le llega con un motivo de consulta, les dice, vengo por diarrea y vómito, ¿ok? Entonces, ustedes van, ¿qué se hace? ¿Ese es el motivo de consulta? Nada más, motivo de consulta, dos puntos por lo que viene, pero ahora, en el padecimiento actual, ahora a ustedes les toca hacer el interrogatorio clínico, ¿ok? Hay que indagar específicamente cada uno de los signos y cada uno de los síntomas. Entonces, objetivo del padecimiento actual, indagar los detalles de cada signo y síntoma de manera que puedan ser comprendidos, determinar su origen y relación con otra sintomatología. Por ejemplo, vuelvo y repito, si el paciente presenta diarrea, ¿qué es lo primero que ustedes le van a preguntar? Si también presenta, si también presenta vómito, ¿ok? Porque si presenta diarrea y presenta vómito, ya se convierte en una gastroenteritis, ¿ok? Entonces, hay que integrar cada uno de los signos y síntomas y aparte, deben ustedes saber, y es el objetivo del curso, que ustedes sepan que si presenta, no sé, edema de miembros inferiores, probablemente va a ser por insuficiencia cardíaca y también se va a acompañar del ISNEA, ¿ok? Entonces, tienen que aprender a hacer la agrupación de los síntomas e indagarlos, ¿ok? Entonces, también asimismo, determinar cuál es el sistema que debe ser abordado cuidadosamente en el cuestionario por aparatos y sistemas y la exploración física, ¿ok? Por ejemplo, si un paciente se desmaya, ¿cuál creen que es el sistema que podría estar afectado? Sistema o aparato que pudiera estar afectado. Nervioso. O sea, lo primero que uno piensa, pues el sistema nervioso central, pero ¿qué otra cosa también le puede producir un desmayo? Circulación y potencia. Ajá, exactamente. También puede ser un problema cardíaco, ya sea una fibrilación, alguna arritmia, que le está causando bloqueo, que está disminuyendo el gasto cardíaco, no le está llegando sangre al cerebro y entonces el paciente se desmayó, ¿ok? Entonces, siempre hay que tratar, la primera pregunta que en su mente se deben de hacer en el proceso de la semiología es, ¿cuál es el sistema que está afectado principalmente? Si el paciente viene por disuria, que le arde al orinar, como ustedes van a pensar, ah, pues es el sistema urinario, ¿ok? Si es una paciente, si es una paciente femenino y le dice, vengo por ardor para orinar, entonces en su mente se van a preguntar, ¿será una infección de vías urinarias o será una vaginitis? ¿Cuál será el sistema que está afectado? Entonces, en su mente, cuando se genera esta pregunta, ¿cuál es el sistema? Entonces, ahí ustedes empiezan a indagar más sobre el signo o el síntoma que la paciente esté preguntando. Bueno, por ejemplo, una clave para toda la vida, ¿cómo determina si es una infección de vías urinarias bajas en la mujer o si es una vaginosis, una vaginitis? Bueno, pues, relaciones sexuales de alto riesgo, le pregunto. Puede ser una, pero la clave clínica para determinar, hay que preguntarle, ¿le arde mientras orina o le arde al terminar de orinar? Esa es una, pero la clave es, ¿el ardor es mientras orina o el ardor es cuando se limpia? Si la paciente dice que el ardor es cuando se limpia, entonces no es infección de vías urinarias, es una vaginitis. Entonces, toda esta clase de preguntas, ustedes van a ir aprendiendo cuál es la clave que se tiene que hacer. Pero ese, eso es lo que se hace, ese es el proceso de la semiología que se plasma en el padecimiento actual, el interrogatorio clínico. El padecimiento actual es el resultado o es el producto de hacer un buen interrogatorio clínico. Vamos a ver, esto también es fundamental que lo sepan. Ok, siempre se inicia de la siguiente manera, ok. Su padecimiento actual, motivo de consulta, ya saben, dos puntos y una o dos frases con lo que el paciente le dice que es su motivo de consulta. El padecimiento actual, ¿cómo se inicia el padecimiento actual? El padecimiento actual siempre va a ser paciente masculino o femenino de X número de años de edad, acude a consulta o acude a la sala de urgencias o acude al hospital, dos puntos por presentar y van a anotar ustedes el motivo de consulta que anotaron arriba, pero ahora sí ya con su terminología médica. Ok, por ejemplo, si viene, arriba pusieron dolor de cabeza, entonces van a decir, paciente masculino de 17 años de edad, acude a la sala de urgencias por presentar, y ya no van a poner dolor de cabeza, ahora ya van a poner cefaleo. Ok, o si son dos, pueden poner masculino, paciente femenino de 17 años de edad, acude al hospital por presentar hemesis y diarrea. Punto. Y luego, de ahí sigue, ahora sí, ¿cómo se hace el interrogatorio? Hay una manera sistemática que ustedes pueden aprender a hacer el interrogatorio, y es el siguiente. Los elementos clave para el padecimiento actual, ¿cómo se interroga? Cada uno de los signos y síntomas deben de ser abordados en orden cronológico de aparición, indagando con las cuatro C's y con las cuatro A's. Ok, esto igual, se lo tienen que saber al dedillo, ¿cuáles son las cuatro C's y cuáles son las cuatro A's. Número uno, la primera C, cronología, ok. Entonces van a poner, iniciamos su padecimiento actual diciendo, paciente femenino de 17 años de edad, acude a consulta por presentar diarrea. Ok, entonces van a, ¿qué sigue después de eso? La C, inició hace cuatro horas, inició hace dos días, inició hace una semana, ok. ¿Cómo se considera un padecimiento es agudo? Cuando tiene menos de 14 días, ok. Si un padecimiento tiene más de 14 días, se considera un padecimiento crónico, ok. Entonces por eso siempre es importante, la C es la cronología. Entonces vamos a imaginar que tenemos una paciente, este, con, que tiene diarrea y dolor abdominal, ok. Entonces van a poner, inició su padecimiento hace cuatro horas, la primera C. La segunda C, curso, tienen que preguntar, le inició de manera súbita, estaba cómoda y tranquila y de repente apareció o empezó como una molestia y poquito a poquito se fue acrecentando. Y es muy importante si el dolor o lo que, el síntoma o síntoma que presenta, el síntoma que presenta el paciente es constante o intermitente, ok. Entonces por ejemplo, lo que estamos diciendo en la paciente, que tiene diarrea y dolor abdominal. El primer, el primer síntoma que presentó fue dolor, ok. Dolor abdominal. Entonces van a poner, inició hace cinco horas con dolor abdominal de manera súbita y el dolor es constante. Si el dolor está ahí presente y no se va o si es de manera intermitente, que el dolor va y viene. Le duele, luego se le quita y luego vuelve a aparecer, ok. Entonces, la tercera C, la calidad de los síntomas. En la calidad de los síntomas, dependiendo del signo del síntoma, hay que ponerle su calidad. Si es abundante, si fuera diarrea o vómito, profusa, si fuera diaforesis, que es sudoración. Y luego, la calidad, sordo, quemante, cólico, punzante, si fuera dolor, ok. Entonces, paciente femenino de 17 años de edad, acude al hospital por presentar dolor abdominal y diarrea. Inició hace cinco horas de manera súbita y el dolor es constante. El dolor es de tipo cólico, ok. Y luego hay que notar la siguiente C, la cuarta C, es la calidad o intensidad de los síntomas. Si el padecimiento es leve, si el padecimiento es moderado, si el padecimiento es severo o la escala que presenta. Ok, normalmente el dolor, siempre tenemos la escala EVA, que es la escala de evaluación del dolor, que es 1 siendo nada y 10 y es el peor dolor de su vida. Entonces, siempre hay que preguntarle al paciente, ¿le duele? Si, en escala de 1 a 10, siendo 1 nada y siendo 10 el peor dolor de su vida, ¿qué tanto le duele? Entonces, yo el paciente le va a decir, no, pues si es el peor dolor de mi vida, el paciente va a calcularlo en su mente y le va a decir, no, pues 10. Entonces, en su padecimiento, paciente femenino a 17 años de edad, acude al hospital por presentar dolor abdominal y diarrea, este, inició hace 5 horas de manera súbita, el dolor es constante, este, lo refiere como tipo cólico y en escala de dolor lo evalúa con 10. Ok, área, le tienen que preguntar, señáleme con un dedo exactamente donde le duele. Entonces, dependiendo nuevamente del signo del síntoma, el paciente les debe decir la región anatómica que le duele. Entonces, ya van a decir, bueno, localizado, inició periúmbilical y de ahí migró a la fosa ilíaca derecha. Ok, o pueden poner cuadrante dependiendo de la patología. Esa es la primera A, el área, la localización anatómica. ¿Cuál es la siguiente? La A, la siguiente A es agravante. Se agrava, si la paciente hace algo, si la paciente toma algo, si la paciente toma alguna posición, se agrava el dolor. Entonces, ustedes le tienen que preguntar, ¿ha notado si haciendo algo le aumenta el dolor, le aumenta su signo, su síntoma? Entonces, ya el paciente le va a decir, ah, sí, mira, si me pongo en posición de gatillo, se dispara el dolor. Ok, o tosiendo me duele más. O, entonces, ahí es agravante, luego atenuante, le tienen que preguntar al paciente, ¿ha notado que si hace algo, o si deja de hacer algo, o si toma algo, o si pone alguna posición, le quita el dolor? Entonces, ya el paciente les dice, ¿ok? Y finalmente, el acompañante. Entonces, ¿cómo quedó el padecimiento? Su padecimiento, lo más difícil, en una nota médica, cuando uno va comenzando, es hacer el padecimiento. Si ustedes aprenden, si aprenden las 4C y las 4A, se las aprenden literalmente al dedo, y lo interrogan de esa manera, y lo escriben de esta manera, va a ser súper sencillo, que ustedes hagan su padecimiento actual, ¿ok? Entonces, ya queda, paciente femenino de 17 años, acude a consulta por presentar dolor abdominal y diarrea. Inició hace 5 horas, de manera súbita, y el dolor es constante. Lo refiere como tipo cólico. En escala de dolor, lo evalúa con el 10. Está ubicado en la fosia aldeaca derecha, se agrava con el movimiento, se atenúa si se pone en posición fetal, y está acompañado de diarrea. Ahí está la primera parte de su padecimiento actual. Ok, una vez que terminan de describir el primer síntoma, tiene que ser en orden cronológico. Siempre se tienen que preguntar, ¿con qué comenzó? ¿Cuál fue el primer síntoma que apareció? Y de ahí ponen, se acompaña o seguido de aparición de diarrea. Bueno, ahora la diarrea, tienen que volver a hacer las 4C y las 4A. Si fueran 3 signos, si fueran 3 síntomas, o si fueran 4, o si fueran 5, tienen que indagar las 4C y las 4A. Cuando terminen, ya van a tener su padecimiento actual. Ok, entonces, el motivo de consulta es en los términos que le dice el paciente, una o dos frases, y el padecimiento actual es indagar detalles de ese signo o ese síntoma. Ok, entonces, esto también va a ser tanto la estructura del SOAD, como estas que sepan indagar estas 4. En el laboratorio, ¿qué creen que les vamos a preguntar siempre? El interrogatorio es, que ustedes sepan esto. Que le digamos, a ver, si un paciente tiene diarrea, ¿qué es lo primero que le vas a preguntar? Ah, pues, primero, ¿cuándo inició? Ok, y luego le vamos a preguntar ahora a tú, ¿qué más le preguntarías? Ah, pues, si él ya preguntó, cronología, sigue curso. Entonces, ¿apareció de manera súbita o apareció de manera gradual? Bueno, pues, la diarrea es algo que inicia de manera súbita, ¿no? La calidad de los síntomas. ¿Cuántas, cuántas, calidad de los síntomas? ¿Cómo es la diarrea? ¿Es leve? ¿Es abundante? Luego, le van a preguntar al siguiente, a ver, ¿tú qué más le preguntarías? Ahora, ¿la calidad o intensidad de los síntomas? Si es diarrea, ¿cuál es la calidad o intensidad? Pues, le tienen que preguntar cuántas evacuaciones ha tenido, ¿ok? Y entonces, en su padecimiento van a poner, que presenta diarrea, en las últimas 24 horas se ha presentado 5 evacuaciones, o ha presentado 7 evacuaciones. Y luego, la siguiente, por decir, una diarrea, pues, no tiene localización, ¿verdad? Entonces, ahí se omite eso. Agravante, hay algo que le agrava la diarrea, y pues ya, pues, si como, se aumenta. O si dejo de comer, se me quita. Y acompañante, pues, ¿con qué se acompaña? ¿Ok? Si no hay acompañante, escribimos, ¿no hay acompañante o no lo ponemos? No, ahí sí ponemos, este, no, no se acompaña de ningún otro signo así. ¿Ok? Muy bien, pues la siguiente. Luego, para terminar, ya conocieron a su paciente, ya les dijo el motivo por el que viene, ya tienen su fecha de identificación, ya lo conocen completamente, porque ya le preguntaron todos sus antecedentes, ya lo indagaron, ya cada uno de los signos y los síntomas, ya le preguntaron las 4C, las 4A, ya plasmaron su padecimiento actual, ¿qué sigue? Puede ser tanto el siguiente paso, o también puede ser ir a la PAD. Hay algo que se llama el interrogatorio por aparatos y sistemas. Así como los pacientes, muchas veces, no saben qué medicamentos toman, o a veces no saben, este, ni siquiera qué patología tienen, hay algo súper útil, y sobre todo para cuando uno está comenzando, que se llama interrogatorio por aparatos y sistemas. Es una lista de preguntas organizadas por sistemas orgánicos, que les ayudan a establecer los signos y los síntomas. ¿Cuál es el objetivo del interrogatorio por aparatos y sistema? Hacer un abordaje sistémico para establecer la correlación con los síntomas del sistema afectado, e identificar otros síntomas de energía importante que el paciente no haya reportado en el interrogatorio. ¿Ok? Vamos a empezar a ver. Lo primero, súper importante, los síntomas constitucionales. ¿De qué les hablo de un síntoma constitucional? Si el paciente presentado, si presenta alguna patología como una neoplasia, o presenta alguna patología importante como una tuberculosis, o presenta alguna patología importante como una enfermedad autoinmune. ¿Ok? Entonces siempre hay que indegar esto. ¿Ha presentado, cómo se interroga el, el, por el interrogatorio, valga la redundancia, entre, por aparatos y sistemas siempre hay que preguntarle al paciente. ¿Ha presentado o padecido alguno de los siguientes? ¿Ha tenido problemas con su estado general de salud, energía, fuerza o intolerancia al ejercicio? ¿Ha presentado fiebre o escalofríos? ¿Ha presentado sudoración nocturna? ¿Ha presentado fatiga? ¿Ha tenido pérdida de peso involuntaria? ¿A qué se considera pérdida de peso involuntaria? Cuando un paciente presenta una pérdida de peso mayor de 10 kilos en menos de 6 meses sin que esté haciendo dieta ni ejercicio. ¿Ok? Otro signo aquí importante es la pérdida del apetito o problemas para dormir. Si ustedes tienen un paciente con pérdida de peso involuntaria, ese es el signo principal de una neoplasia. Si ustedes sospechan que un paciente tiene cáncer, que presenta cualquier tipo de neoplasia, lo primero que hay que preguntarle es si ha perdido peso. Si un paciente tiene pérdida de peso, más aparte tiene fatiga, más aparte tiene sudoración nocturna, automáticamente ustedes van a pensar en tuberculosis, que es una enfermedad súper importante. Si tiene problemas con su estado general de salud, que dice que siente falta de energía, fuerza y tolerancia al ejercicio y todo lo demás está bien, pues ustedes van a empezar en un problema hematológico, desde una anemia hasta una leucemia. ¿Ok? Muy bien, siguiente. De el interrogatorio por aparatos de sistemas de oftalmología, ¿cómo se inicia? ¿Usa algún tipo de lentes? ¿Qué nos dice si usa lentes? Que no ve bien. Ajá, pues que tiene un error refractario. Ok, entonces automáticamente ustedes ya saben un diagnóstico de su paciente. Visión borrosa, dolor ocular, fotopobia. Cada uno de estos signos y síntomas los vamos a abordar a lo largo del semestre y ustedes van a saber que cada signo, cada síntoma les dice algo en específico. Por decir, coloración amarilla de la esclera. ¿De qué les hablan? Lictericia. ¿Qué es lictericia? Bilirubina en sangre. Bilirubina en sangre. Ok, elevada. ¿A partir de cuánto aparece lictericia? Arriba de 5, 8, dependiendo de la literatura, miligramos sobre decilitro. ¿Por qué se produce la hiperbilirubinemia? Por obstrucción hepática. Muy bien, obstrucción de vías biliales. Primero, o por aumento en la degradación de la hemoglobina. Entonces, cada uno de los síntomas les puede, les abre un abanico de posibilidades diagnósticas que ustedes tienen que aprender a interrogar para poder hacer el diferencial, poder deducir sus diferenciales. Ok, la siguiente. De oído. Ok, le van a preguntar a su paciente. ¿Ha presentado alguno de los siguientes? Infoacusia o acusia, o sea, disminución de la audición o sordera. ¿Ha presentado tinnitus? ¿Qué es el tinnitus? Zumbidos. Zumbidos. ¿Ha presentado vértigo? ¿Quién se sabe del síndrome de Menier? Ah, ya, con la... ¿Qué es con el diapasón? O sea, sí, sirve... Sí, el doctor Merino que da ser... ¿Cuál es el diapasón en medio? Y si lo escuchas de un lado, no lo escuchas del otro. Muy bien, síndrome de Menier es una triada. Hipoacusia, tinnitus o acufenos, y aparte presenta mareo. ¿Ok? Esto es lo que se interroga de oído. Hay que preguntarle si presenta otalgia. Si presenta otalgia y aparte presenta fiebre, y aparte presenta otorrea, eso les habla de una otitis media o una otitis externa. ¿Ok? La siguiente. De nariz, hay que preguntarle si presenta pistaxis, si presenta ardenorrea, anosmia, hiposmia, cacosmia, obstrucción nasal, pródito nasal, descargar de retronasal, dolor de senos paranasales o fiebre. Ahora, no le van a preguntar al paciente, oiga, ¿presenta cacosmia? ¿Presenta rinorrea? ¿Presenta epistaxis? A los pacientes hay que preguntárselos en términos que ellos entienden. ¿Ok? Entonces, hay que traducir para los pacientes. Por eso es que les digo, sí o no, la medicina es un idioma. A veces nosotros creemos que todo el mundo habla ese idioma. Pero a los pacientes tenemos que traducirle, tenemos que asegurarnos que le estamos preguntando en términos que el paciente puede comprender. ¿Ok? La siguiente. Entonces, de boca y faringe, ¿qué se pueden preguntar? Si ha presentado dolor faringe o dolor a úlceras en la boca, aftas, placas blanquecinas, alteración del sentido del gusto, halitosis, ronquera o cambios de la voz y serostomía. ¿Qué es la serostomía? Boca seca. Boca seca. Muy bien. ¿Ya llevaron dentro o qué? La siguiente. Doctor Marina. Muy bien. ¿Qué les dio el doctor Marina? Anatomía. Todo. De todo. ¿Qué clase les ha dado? Anatom, neuro, técnicas quirúrgicas. Muy bien. Muy bien. Entonces, del respiratorio. Tienen que indagar si el paciente tiene tos. Ahora, si el paciente tiene tos, ¿cuál es la simiología de tos? Hay que preguntar si es productiva, si es seca o si es húmeda. ¿Ok? Si el paciente presenta es puto, ¿qué hay que indagar? El color, la cantidad y la frecuencia. ¿Ok? Hemoptisis. Si un paciente tiene, ¿qué es hemoptisis? Es puto con sangre. Es puto con sangre. ¿Ok? Si el paciente presenta, ¿en qué van a pensar la hemoptisis? Tuberculosis o un cáncer pulmonar. ¿Ok? Ahorita solamente es introducción. Conforme vayamos viendo los sistemas, vamos a ir viendo qué les dice. Un ser espacito. Sibilancia les habla de asma. Opresión torácica también les habla de asma. Disnea, pues un proceso patológico. Siguiente. Del sistema cardiovascular, son todos estos síntomas que tienen que preguntar. Dolor o presión en el pecho, ha sentido palpitaciones, presenta disnea. Fíjense, una clave que les voy a enseñar. ¿Cómo la disnea puede ser presentada? ¿Porque está afectado el sistema pulmonar o porque está afectado el sistema cardíaco? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo hacen la diferencia para saber si está afectado el sistema pulmonar o si está afectado el sistema cardíaco? Bueno, la clave es si la disnea, que es dificultad para respirar, aparte de eso presenta ortofnea. ¿Ok? Si el paciente se acrecenta, aumenta la dificultad para respirar, cuando se estende cúbito, cuando se acuesta, automáticamente usted ya no es disnea. Esa disnea se convierte en ortofnea y cuando es ortofnea presente, la disnea es de causa cardiovascular. ¿Ok? Si el paciente presenta disnea y no importa si está acostado o levantado, probablemente la disnea sea pulmonar. ¿Ok? Y todos esos son signos, síntomas que les hablan de enfermedad cardiovascular. Si el paciente presenta disnea, más aparte presenta edema de miembros inferiores, más aparte presenta cifis, eso les dice que ya está fallando el corazón, les habla de una insuficiencia cardíaca. De gastrointestinal, pues tenemos todos estos signos y síntomas, cada uno les dice algo específico. ¿Ok? Diarrea, dolor abdominal puede ser cantidad de cosas, hay que integrar, también vamos a estudiar la semiología del dolor abdominal. La diarrea, ¿qué es lo importante de la diarrea? La diarrea puede ser inflamatoria o no inflamatoria. Lo que se tiene que preguntar en la diarrea es si presentan moco y sangre. Si presenta sangre, moco y sangre es una diarrea inflamatoria. Entonces hay ciertas etiologías que causan específicamente diarrea inflamatoria. Náuseas y vómitos, pues varias patologías lo pueden causar. Y tericia, siempre hay que ver unas pruebas de función hepática, ver cuál es la bilirrubina que está elevada, si es la directa o es la indirecta. Y dependiendo, si está elevada la directa, automáticamente ustedes dicen es un problema en el árbol biliar. Si es indirecta, si es itericia, hiperbilirrubinemia, expensas de bilirrubina indirecta, entonces es un problema por aumento en la degradación de la hemoglobina. Puede ser algún problema hematológico. Ahora, sangrado del tubo digestivo es súper común, súper preguntado, usted lo tiene que saber. Si el paciente está vomitando, ya sea sangre fresca o en pozos de café, pues el sangrado del tubo digestivo, alto. Puede ser varices esofágicas o ulcera péptica. Si el paciente presenta sangre, hace de paño sangre, hay dos opciones. En batoquesia, si la popó es negra, o melena, no, perdón, melena si la sangre es negra, o en batoquesia, si hace la popó con la sangre fresca, ¿ok? Si hace la popó con la sangre fresca, el problema está al final, en el tubo digestivo, barro, si la sangre es melena, es sangre que ya se digirió desde el tubo digestivo alto. Luego, estreñimiento, cada uno de los signos y síntomas les dice algo, ¿ok? No canalización de gases, más distensión abdominal, habla de obstrucción intestinal. La estiatorrea, ¿qué es la estiatorrea? Esas grasosas, ¿de qué les hablan? Hígado graso. Insuficiencia hepática, una insuficiencia hepática crónica o una obstrucción en el ángulo de váter. Acoluria y acoluria, ¿de qué les hablan? Pues en un ángulo de coliteas, obstrucción, igual. Disfagia o dinofagia, ¿de qué les hablan? De un problema en el esófago, pirrosis. Les habla de reflujo gastroesofágico, un problema esofágico. Ahorita lo vimos rápido, no se tienen que estresar ni preocuparse por saber ahorita todo, pero a lo largo del curso es el objetivo, ¿ok? Que sepan la semiología de cada uno de los síntomas, de cada uno de los signos. ¿La siguiente? Eso es de endocrinología, ya lo vieron en fisiopatología. Igual, cada uno, si presenta cada uno de esos signos y síntomas, les dice algo. Tolerencia al calor o al frío, ¿de qué les habla? Pues hay un problema en la tiroides. Entonces, cada uno les dice algo. ¿La siguiente? De geniturinario, igual. Si presentas poliuria, tisuria, urgencia, tenedmo vesical, eso se llama síndrome vesical y les habla de infección de vías urinarias. Si presentan nocturia, eso les habla de hipertrofia prostática, ya sea por cáncer o por hipertrofia prostática. Oliguria o anuria, igual, obstrucción. Hematuria, ¿qué les habla de hematuria? Si la hematuria es asintomática, les habla de cáncer vesical. Si la hematuria presenta, aparte, fiebre o dolor, les habla de nitiasis. ¿Ok? Es importante que a sus pacientes les hagan el interrogatorio por aparatos y sistemas completo. ¿Ok? Que ustedes pregunten todo, cada uno de los síntomas. ¿Los siguientes? Estos son los de ginecología. Dale siguiente. Estos son los de urología, de neurología y de psiquiatría. ¿Ok? En el manual, esta presentación está en el manual de historia clínica. ¿Ok? Entonces, lo vuelvo y repito, poquito a poquito, lo van a...